¡Muy buenas a todos! Paseantes de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os propongo un pequeño examen de conciencia, no sin deciros que lo que estáis viendo evidentemente es un Barça-Madrid en el FIFA. Yo os lo hubiera querido traer online, pero yo no sé dónde cojones está la opción de amistoso online con otro jugador aleatorio y tal, lo han quitado, lo probé a través del club, aunque sea un partido oficial que lo quiera grabar, que el partido es lo de menos, no funcionaba. Yo no sé vosotros, el FIFA es una mierda este año impresionante, ya lo del handicap, ya hay partidos que claman al cielo, pero es que encima hay maneras y digamos trucos entre comillas, maneras de meter goles, que siempre son las faltas estas laterales y luego los corners no sé qué haces y hay gente solas en el segundo palo, solo tienes que prolongar. Para mí, mierdas, que realmente siempre te meten goles igual y da igual que tengas a Messi, si un tío tiene suficientemente cuerpo, hasta te va a pillar en carrera, cosa que, no sé, es un montón de cúmulo de despropósitos, pero vamos al tema, esto solo para ambientarlo de fondo, porque si voy a hablar de un Barça-Madrid, no voy a poner un gameplay de Super Mario, bro, entonces ya me entenderéis. O sea, me perdonaréis este partido offline, que además va a ganar el Barça 1-0, ya habéis visto la importancia que le doy al resultado, el Barça lo llevaba yo, y la verdad es que el Madrid me puso en bastantes apuros porque creo que estoy en modo clase mundial o leyenda, bueno, no sé, el máximo nivel, ojo, Ailu Suárez. Y bueno, vamos al tema, vamos a ver, ¿queríais una final Barça-Madrid? No seáis hijos de puta, o sea, los del Madrid, claro, por supuesto que la sabíais, os emplazo al día 13 de mayo, 13 de mayo es el día después del Bayern-Barça, el Barça ya sabe que estará en la final, evidentemente, si eres jugador, digo, es decir, uy, ve ahí, madre mía, esto yo no me lo imagino, esto en una final de Champions, yo ahí ya me he muerto, ¿vale? Que es por ahí por donde yo voy a ir, ¿eh? Y esto también, o sea, con esto también me hubiera muerto. Evidentemente, mis followers, mis viewers, mis suscriptores madridistas, evidentemente me dirán, claro que la queríamos una final Barça-Madrid, y básicamente, por un sentido y por un motivo, el Barça ya estaba en dicha final, luego los madridistas quieren un Barça-Madrid, porque ellos también hubieran estado en la final, ¿no? Lo entiendo perfectísimamente, ¿no? Pero bueno, en ese caso, os hago la hipótesis al revés, ¿no? Que primero se hubiera clasificado el Madrid, y la cosa es, ¿Hubierais querido el Barça en la final o el Bayern os hubiera ido mejor, ¿no? Un poquito el tema iba por aquí. Yo, eh, os soy sincero, la verdad, yo no lo hubiera querido, una final Barça-Madrid, ¿vale? O sea, me da un síncope. Por una sencilla razón, porque para el que lo sufre, como yo, eh, igual que habrá madridistas que sufren cuando su equipo no da la talla y tal, y a mí ya me conocéis, ¡Gol de Piqué! Esto en una final me vuelvo loco, pero como esto es el FIFA y el FIFA es una mierda, pues no vamos a tomar con calma. En una final me vuelvo loco, ¿no? Entonces, una final de Champions-Barça-Madrid es un doble o nada, o sea, no es lo mismo. Aunque el resultado final sea el mismo, no es lo mismo perder la final contra la Juve, o ganarla contra la Juve, que perderla o ganarla contra el Madrid. Es un doble o nada, ya me entendéis. O sea, ganarla quizás se aminora, luego sí. La cuestión de ganarla es que el otro no la ha ganado, cosa que el Barça ya tiene. El Madrid no va a ganar la Champions, ¿no? Su gran rival, a pesar de que la Juventus es el que está jugando en la final, ¿no? Al Madrid le hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ahora el gran problema del madridismo es que el Barça gane la Champions, ¿no? Evidentemente. El año pasado yo iba con el Atlético, yo no me escondo, ¿no? Y este año el madridista, pues, medio irá con la Juve, evidentemente, ¿no? Y no por las mierdas de, bueno, la Juve nos eliminó, por lo menos que gane la Champions el equipo que nos haya eliminado. En otro caso, en una final Juve-Bayern, no te digo yo que no, que la afición madridista dice, mira, como me la suda, con el de los dos, por lo menos que gana la Juve, y así por lo menos ha ganado el equipo que nos eliminó, ¿no? Y con eso, pues, mira, parece que de alguna manera se justifica un poco más y tal. No, no, esta vez está clarísimo, ¿no? El madridista irá con la Juve, pues, lógicamente, ¿no? Es que es normal, es que es lo más lógico. ¡Oh, Messi! ¡Uy! Y querer, para que veáis. Entonces, es que una final Barça-Madrid hubiera sido, yo lo entiendo, para el aficionado neutral, medio, un espectáculo digno de ver, ¿no? Yo me pongo en la piel de un, no sé, aficionado medio, neutral, ¿no? Y un Barça-Madrid, esto es un espectáculo de un carisma, o sea, toma esto un taliz que es impresionante, ¿no? Este sí hubiera sido el partido del siglo. Vamos, con un breve inciso, porque ya que este es un canal de gaming, podríamos hacer un símil que un Barça-Madrid final de Champions es como un final boss de un juego, ¿no? Si lo ganas, ¿qué te queda ya? ¿Te has pasado el juego? ¿No? Esa sería la idea. Después de un Barça-Madrid de final de Champions, no hay nada. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos con nuestras putas vidas, tío? Sigamos analizando lo que son los Barça-Madrid de Liga. Y no las mierdas de la Liga, porque sí, un Barça-Madrid de Liga, un Madrid-Barça de Liga, pone cachondo mucha gente, pone nerviosa a otra mucha gente, y la verdad es que está bien, pero hay dos cada año. En cambio, una final Barça-Madrid, Madrid-Barça, de Champions no se ha dado nunca, ¿no? Y eso solo comparable a, yo que sé, a nivel mundial, yo no creo que haya nada comparable, apenas, yo que sé, que te diría un Argentina-Brasil, final de mundial. Ahora sí, hay gente del Barça que me hacía mucha gracia, ¿no? Escuchar en las radios, en Twitter, gente decía, yo sí, yo quiero el Madrid. Sí, todos estos que decían yo quiero el Madrid, el día de la Juve estaban dando brincos, morata, morata, morata. O sea, si quieres al Madrid, no sé por qué te alegras tanto de la Juve, estás animando a la Juve. A ver, yo lo entiendo, básicamente, si eres del Barça, razonamiento simple, ese día estás con la Juve. ¿Por qué? Porque a priori parece ser un rival más sensible o que por lo menos tu corazón no va a sufrir tanto y menos si pierde, ¿no? La idea es un poco esa, es simple, es básico. La Juve parece menos rival o que tú vas a sufrir menos. Luego, a un partido o a partido único puede pasar cualquier cosa, eso por supuesto. Pero ya de entrada un Madrid-Barça es un ataque cardíaco el minuto dos porque Bale ha chutado al palo, ya lo habéis visto en este vídeo. Ahí va, nos vamos a morir unos cuantos. Con lo cual, es preferible que el miedo se apodere de ti ante una posible pérdida y derrota y el doble o nada veas más el nada que en el doble, ¿no? Es una situación bastante lógica, una reacción bastante lógica y por mi parte también os soy sincero, o sea, no lo voy a negar. Cierto es que hay un argumento que podría decir, bueno, no me importaría ahora mismo, desde mi óptica culé, una final Madrid-Barça. Y es el factor Messi. O sea, a ver, un día lo decía una persona bastante sabia en la radio, una vez tiene que pasar. O sea, Barça y Madrid son top, el élite, el élite del fútbol europeo y lógicamente que no se hayan enfrentado nunca en una final de la Champions, casi, casi parece, no sé, como imposible, pero es, es. Entonces, hay muchas posibilidades que los próximos 10, 15, 20 años, no sé, que finalmente se acabe dando una final de este tipo, ¿no? Madrid-Barça. Hay muchos culés que dicen, el mejor momento es ahora. O sea, Messi tal como está. Messi es garantía, partido único, él solo, para decidir una final. Y es cierto, Cristiano también lo sería, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, no veíamos al mejor Messi como hemos visto este año. Entonces, desde la óptica culé, ¿no? Que es desde donde estoy hablando yo, el tema es, es ahora, es este Messi, ¿no? Es el momento de Messi. Y no os niego yo que, por ejemplo, Messi en su foro interno diría, es que, es que esto, esto es el mundial que igual me falta o esto es el mundial que no gané, ¿no? Una final de Champions contra el Madrid podría llegar a suplir ese vacío, ¿no? Que me quede en las puertas, en las miedes del éxito de un mundial, ¿no? Y como Messi, muchos otros jugadores, ¿no? Pero desde la óptica del aficionado, permitidme que os diga que yo no me escondo, que con el gol de Morata me alegré mucho y que una final Barça-Madrid, yo no sé si hubiera sobrevivido a ella. Evidentemente, las opiniones son múltiples, ¿no? Y ya digo yo, este punto de vista cule se desmorona en el momento en que tú, si estás viendo este vídeo, eres de Madrid. Porque evidentemente, el día 13 de mayo, viendo al Madrid jugar, tú querías que estuviera en la final y en esa final ya estaba esperándole el Barça, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que pido para ti, el ejercicio reflexivo, ves, es que esta ocasión en el minuto de descuento a mí me mata. Me vuelvo loco si la mete Kroos ahí, ¿no? Pues que nos vamos al córner y qué os voy a decir yo, ¿no? De las prórrogas del Madrid en la final de la Champions, ¿no? Una de una, pues para adentro. Entonces, os pido eso, ¿no? Si eres del Madrid, pues que hagas el ejercicio, ¿no? Reflexivo de decir, al in revés, ¿no? El Madrid se ha clasificado, ha remontado contra la Juve y si deseas que el Bayern le pase la mano por la cara y que remonte al Barça y se encuentra en la final. Seguramente o probablemente, en la gran mayoría de los casos, la respuesta sería afirmativa. Sí, Eti, yo quiero que Guardiola le meta un baño al Barça y jugar contra el Bayern, ¿no? En la final. Porque la verdad es que jugar contra el Barça y contra Messi es una auténtica putada. Igual que lo sería para mí jugar desde mi óptica culé contra el Madrid y Cristiano y etcétera, etcétera. No sé qué os ha parecido mi reflexión, os la quería dejar porque realmente esa final tarde o temprano llegará. Podéis dejar vuestros comentarios a ver qué opináis sobre ello. Un abrazo enorme, nos vemos y hasta pronto.